Bienvenidos a YBishop, vale, el día de hoy les voy a mostrar uno de los secretos más grandes del ajedrez, del ajedrez agresivo, del ajedrez de ataque. Esta partida que vamos a ver es una de Meja El Tal y posteriormente una partida mía ejemplificando el mismo concepto. Muchas veces cuando atacamos, lo primero que tratamos de ver es la coordinación de nuestras piezas, pero a veces no es en lo que nos tenemos que enfocar. La perspectiva nuestra al jugar ajedrez tiene que ser más grande. A veces en lo que tenemos que enfocarnos no es en nuestra coordinación de piezas, no es nuestra propia posición, sino la posición de nuestro oponente. Esta partida de Meja El Tal es un ejemplo perfecto, pausen el video, traten de pensar que jugaremos aquí ustedes con las piezas blancas. Estamos tratando de jugar agresivo y tratando de ver la coordinación de nuestro oponente. Claramente la jugada c4 viene a nuestra mente, porque tras dama d7 queremos preparar un d5 y como el rey del oponente sigue en el centro, pues podríamos tener muchas chances de ataque. Pero todos los jugadores sabemos, y en especial Paul Morphy lo sabe, que mientras más piezas tengas en tu ataque, más fuerte va a ser y más efectivo va a ser. Meja El Tal sabía esto a la perfección. Y él hizo la jugada torre b1, no enfocándose en su coordinación de piezas, no jugando un c3 defendiendo el peón en d4 o jugando al fil e3 defendiendo el peón en e4, ya que aquí las blancas no pueden ganar, simplemente están en una posición muy igual. A veces tienes que arriesgar un poco más y traer a tu oponente, tal como lo decía Tal, a un bosque oscuro, donde 2 más 2 sean 5 y el camino de salida solamente tenga espacio para una sola persona. Tras torre b1, las ideas de Tal son mucho más allá de defender su peón en d4, de defender su caballo. Si las negras no defienden y tratan de salvar el peón con algo como b6, la casilla c6 queda permanentemente débil y tendremos al fil b5. A lo que tras digamos, vamos a hacer al fil e7 de parte de negras, jugando mal, tenemos c4 ahora sí, y tras dama d7, un d5 nos haría ganar material. Este bosque oscuro, donde nada más haya espacio para una sola persona, es lo que vamos a ver en la siguiente partida, ya que traté de jugar un poco más de acuerdo a estos principios, los principios románticos del ajedrez, el ataque en el ajedrez. Por cierto, después veremos esa partida de Tal, no fue así como se continuó, pero tiene muchas, muchas ideas que Tal ejemplifica sobre cómo tienes que preocuparte por las piezas de tu oponente y no siempre por las tuyas. Esta partida la jugué contra un jugador de chess.com de 2050, empecé con e4, como siempre mi oponente hizo g6, d4, fil g7, h4. Esta es una defensa moderna de parte de las negras y la continuación tiene lógica, h5. A lo que yo quiero hacer que mi oponente no tenga chance de defenderse. Y jugué caballo e4, pueden decir, oye, pero los caballos nunca van hacia las orillas, si sabes lo que haces, puedes hacerlo. Recuerden que hay que conocer una regla para posteriormente romperla. C5 de parte de mi oponente, jugando la sniper, de que consiste en que si yo defiendo, ahora mi oponente va a capturar y tras la posible captura, va a tener las líneas y va a atacar las casillas oscuras. Yo les digo que yo estoy atacando, ¿para qué dejaría que mi oponente me ataque él? Entonces, pues simplemente gané la ventaja de espacio. Mi oponente hizo caballo f6 atacando y yo hice f3. La idea de caballo h3 es poder poner el caballo en f2 y posteriormente jugar g4. Enroque, caballo c3, d6 atacando el caballo, caballo f2. Y ahora g4 está preparado, ya que tenemos el atacante, un peón, un caballo y la dama. Y de defensor, un peón, un caballo y el alfil. Podríamos jugar alfil e2 o torbe 8. Y aquí mi oponente hizo lo mejor, jugar e6. Como les decía, si yo sigo con el rey en el centro, obviamente mi oponente debería traer piezas y abrir el centro. Y aquí claramente me di cuenta de la mejor jugada, alfil g5. Pero como ya había hecho mi análisis de la partida de tal que les mostré al principio de este video, no quise hacer esta jugada. Alfil g5, tracé por d5, caballo por d5, preparando dama d2 alfil h6 en roque largo. Y las blancas quedan ligeramente mejor. Ya que supongamos que pasase algo como otra jugada blanca. Y ahora aquí. Podríamos ganar un peón en algún momento, ¿no? Aquí, 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 acá. O sea, estoy mejor con esta jugada. Y lo sé. Pero quiero que quede algo muy claro. Estoy en un blitz. No aposté dinero en esta partida. Estoy en una página de internet donde, pues, estoy jugando blitz de 10 minutos para divertirme un rato. Muchas veces tomamos muy en serio la derrota y lo sentimos como si fuera una humillación de parte de nuestro oponente. Como si fuéramos menos inteligentes que él. Y no. Una derrota nunca debe ser algo malo. De acuerdo a la mayoría de libros que hablan sobre la gente exitosa y recomendaciones de ellos mismos. Tenemos que ver una derrota como una capacidad de aprender algo nuevo. No tenemos que verla como el fin del mundo. No tenemos que dejar de jugar. No tenemos que dejar de hacer lo que nos gusta por una derrota. Estamos aprendiendo. Entonces, a mí no me importa el hecho de perder esta partida por intentar líneas extrañas. Si a los jugadores de 1800 y 1900, e inclusive a algunos grandes maestros, jugando líneas como el Gambito Mucio, en partidas... Y se las voy a mostrar para que vean. Jugadores de 2100. Jugadores de 2100 jugando contra jugadores de 2200. Entonces, no les importó perder una partida por intentar una línea extraña. Inclusive hay una partida de grandes maestros, Nakamura, jugando este tipo de líneas. Líneas que son, entre comillas, malas. Si a ellos no les importa perder y no están perdiendo nada, no sé por qué a nosotros nos debería importar. Entonces, lo que hice fue alfil E3. ¿Cuál es la intención de esta jugada? Sacrificar el peón en B2 tras la combinación forzada de E por D5, KB por D5, KB por D5, Dama por D5, alfil por B2. Y recuerdan la jugada que hizo Tal, para no dejar que se desarrollase el alfil. Pero en ese caso ya estaba desarrollado el alfil. Tras el torre B1, el alfil de casillas claras no puede salir al juego. Alfil C3. Continúo con alfil D2. Y esto, esto es ventajoso para mí. ¿Por qué? Aquí, las blancas no tienen una ventaja, de acuerdo a las computadoras, si las negras juegan perfectamente. Pero recordemos que el tiempo es un factor en el ajedrez. Y en especial en línea, y en especial en un blitz. Aquí la ventaja negra es diminuta, es casi nula, es de un peón. ¿Ok? Si esto lo juegas en una partida estándar, de verdad, tienes que saber qué estás haciendo. Eso que quede muy claro. Yo no jugaría esto en un estándar, y menos en un torneo en el que di dinero para inscribirme o algo. O si quiero ganar puntos. Pero me estoy divirtiendo, y esa era mi idea de aquí. Divertirme y lanzar un buen ataque. Tras KB C6 de parte de mi oponente, yo simplemente continuo con G4 atacando. Si no, mi oponente capturó a lo que yo hice H5. Aquí claramente mi oponente, pues no sé por qué jugó tan mal. Tras H5, una jugada muy interesante es G3. Pero la verdad es que tengo un super ataque aquí. Aquí hubiera jugado yo al fil D3. Caballo D3, amenazando Dama H6. Y digamos caballo D4 atacando F3 para, pues, ganar a la Dama con el ataque doble. Al fil G2. Y si mi oponente hace algo como B6, defendiendo su peón. Tengo la captura. Y mi oponente no puede capturar. De hecho, es muy difícil que encontrara la mejor defensa. Muchas veces, cuando está lanzando un ataque. La persona que ataca, tiene más chances de ganar por tiempo si es en un blitz. Tiene más chances de... De tener una ventaja. Porque es más fácil encontrar un ataque, que encontrar la defensa correcta. La defensa correcta aquí es Dama F6. Pero es una jugada muy difícil de encontrar. Si tú estás jugando en una partida donde tu oponente ya tiene tanto ataque. Aquí no es tan difícil porque obviamente está el ataque sobre F3, ¿no? Pero es una jugada complicada en las siguientes posiciones que vamos a ver. Entonces, si tú tienes el ataque, trata de continuar con el ataque. Y si estás arriesgándote a perder una partida. Ah, no quiero perder mis puntos en línea. Perfecto. No vas a perder si tu posición es buena. ¿Ok? Si no estás con una desventaja de 5 puntos. Inclusive tal se ha salvado desventajas de 5 puntos. ¿Ok? Entonces, siempre que sepas que tu posición todavía puede generar un poco de ataque o contrajuego. No estás arriesgando tanto. Y si sabes que estás haciendo. Sabes que tácticas hay. Puedes encontrar mejores cosas. Si hicieras algo como B6. Tras la captura en H. Captura en H. Tendría. Aquí esta era mi idea, de hecho. En muchas de estas líneas. Torra H8. Ya que tras la siguiente combinación. Puedo hacer mínimo tablas. También es importante este elemento de ataque. Que si estás atacando. Y no sabes si tu ataque va a ganar o va a perder. Mínimo que calcules una línea con tablas. Por Dios. Porque si no, pues ya sacrificaste demasiado y no vayas a perder puntos. Torra H8. Y tras Rey D2 viene la torre. La única defensa es defender con dama. Y ganan las blancas. Pero no. G4. H por G8. H5. Caballo D4. Atacando F2. Y jugué con alfil E2. Mi oponente capturó en F3 con tiempo. Y aquí cualquiera podría pensar. Ah bueno, voy a salvar al alfil y punto. ¿No? Pero no. Yo iba un poco más allá. Estaba pensando en el sacrificio de torre. Ya que tras la captura. Mi oponente se ve obligado a capturar. O a jugar dama F6. De hecho aquí la defensa más fuerte. Es dama F6. Pero encuéntrala en una partida en vivo. Donde te queda un minuto y medio. Es muy difícil. El bando que tiene el ataque. Es más fácil que encuentres jugadas. ¿Por qué dama F6? Si mi oponente hace algo como capturarme alfil. Yo no voy a gastar tiempo. Trayendo la dama. Simplemente voy a hacer torre H8. Si mi oponente captura. Tengo dama H6. Jaque. Mate. Ahora. Si mi oponente no captura. Y va a la casilla G7. Tengo una combinación todavía más bonita. Y esto lo estaba viendo en la partida. Dama H6. Rey F6. Jaque a la descubierta. Rey E5. Captura. Y bueno. ¿Quién quiere jugar contra dos damas? Entonces. Se capturó. La parte de mi oponente. Y aquí ya sé que tengo tablas. Pero también me di cuenta de algo. Que mi alfil está vivo. Y que puedo atacar esta diagonal. Alfil C4. Jaque. Alfil H6 defendiendo. Por suerte para mi oponente. El caballo está defendiendo. Dama H6. Y mi oponente hizo la peor jugada del mundo. Torre F6. Lo cual terminó en un mate en dos. Que hubiera sido un poco mejor. Se está amenazando mate en H7. ¿No? Entonces. Dama D7. Es una mejor jugada. Ya que ahora. Este jaque. Pues no funciona. Porque el rey se nos escapa. Entonces. Yo hubiese hecho. Y esto es lo que estaba calculando. Dama G6. Dama. G6. G7. Captura. Caballo por. Captura. Dama F7. Torre G1. Rey H6. Dama H6. Dama H7. Dama por D6. Y aquí. Las blancas. Son las únicas que pueden ganar. Ya que. Esta jugada pierde. Mate. En dos. Ok. Entonces. Cuando lancen un ataque. Preocúpense también por las piezas de su oponente. Si pueden descoordinarlas. Si pueden evitar que una pieza se desarrolle. Si pueden hacer. Quitar una casilla. Si pueden atacar un punto específico. Si tienen un buen ataque. No se rindan en una posición. Ok. Este es un ejemplo. Perfecto. De estas dos partidas. Donde. La jugada torre B1. Pues fue una jugada salvadora. De hecho. Hay una combinación. Donde la torre de B1. Puede entrar. Si se. Hiciese algo como. Bueno. Torre H7. Pierde. Pero supongamos que se jugase. Al. Bueno. Es que el F7 también pierde. Porque esto es mate. Bueno. El chiste es que saben. O sea. Inclusive puedo. Aquí. En esta posición. En vez de Dama H6. Puedo capturar. Ya recordé. Esto también lo había calculado. Este. Nada más que si encontré Dama H6. Si mi oponente captura. Tengo. Igual. Muerte. Al. Rey. Este. O sea. Vean como la actividad de las piezas es de suma importancia. No. No se preocupen tanto por. Por una máxima actividad y demás cosas. O sea. Todas mis piezas jugaron. Todas mis piezas jugaron. Todas mis piezas jugaron.